Hola amigos de youtube, hoy les voy a enseñar cómo poner en castellano el programa DUNA DATE que sirve para quitar o extender, mejor dicho, la limitación de 30 días de algunos programas como ven, yo lo tengo acá y se encuentra en inglés lo que vamos a hacer es, primero vamos a cerrar después tienen que descargar un archivo, que yo ya lo tengo descargado les voy a mostrar el link, este sería el link de la página en donde van a encontrar el archivo para pasarlo a castellano lo que voy a hacer es cerrarlo, y yo ya tengo descargado el archivo al cual viene en RAR tienen que descomprimirlo, yo lo descomprimí en esta misma carpeta y el archivo vendría a ser este lo que van a hacer es, copian vamos a cerrar abren la ubicación y en esta carpeta van a pegar el archivo de configuración les aclaro que el link se encuentra en la descripción del video bien, esto lo vamos a cerrar cerramos cuando abramos el programa veremos que está en castellano bueno les dejo saludos espero que les haya gustado y hasta la próxima